Dame siempre el primer beso pues empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Del primero siguen más y otros le siguen detrás Y no cuentas porque pierden la cabeza No hay quien pueda resistirse a dar un beso Porque el hombre enamorado pierde el seso Y le dice con amor, nena mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja que bese chiquilla tus labios rojos como cerezas Deja que sacie en tu boca mi sed de amores y de terneza Quiero olivar en tus labios la sangre roja de la cereza Tus besos son mi alegría, ay vida mía de mi ilusión Dame siempre el primer beso pues empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Del primero siguen más y otros le siguen detrás Y no cuentas porque pierdes la cabeza No hay quien pueda resistirse a dar un beso Porque el hombre enamorado pierde el seso Y le dice con amor, nena mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja que bese chiquilla tus labios rojos como cerezas Deja que sacie en tu boca mi sed de amores y de terneza Quiero olivar en tus labios la sangre roja de la cereza Tus besos son mi alegría, ay vida mía de mi ilusión Música Monta mi caballito, montalo, montalo que es mansito Música Música